Fernández acaba de hacer alusión respecto de cuáles son las intenciones, al menos del radicalismo bonaerense, respecto de su vinculación con Cambiemos, Sociedad, Alianza o como le quiera llamar. ¿Cree que se han mostrado, han prescindido desde el Gobierno Nacional de estas propuestas? Porque ustedes tienen técnicos que están trabajando permanentemente y elaborando proyectos. El hecho de que no los hayan estimado, digamos, al menos en la Alianza de Gobierno, ¿resiente la vinculación? No, a ver, yo creo que ha habido, como en todas las cosas, nada es absoluto, ni en un sentido ni en el otro. Me parece que lo que ha fracasado es un esquema de vinculación desde el punto de vista político. Se han armado distintas mesas que fueron cambiando y varias de ellas, y no se ha generado un entorno que termine definiendo las cuestiones políticas centrales. Y lo que se está reclamando es eso, digamos, es un mayor protagonismo en el proceso de toma de decisiones. Creo que están dadas las condiciones como para que eso sea receptado y escuchado. Me parece que el propio Gobierno se ha convencido de que ese es el esquema en adelante. Y en ese sentido, bueno, habrá que aspirar al acuerdo de los máximos responsables de cada partido para que esto se concrete. Esta es una forma de darle la razón, si se quiere, sin que usted lo mencione a la Convención Nacional respecto de las críticas que le ha formulado a la alianza gobernante, entre comillas. No, 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 de ninguna manera, digamos. Yo creo que hay algunos dirigentes responsables en la Convención Nacional que tienen una apuesta de otras características desde el punto de vista político y me parece que ese tipo de postura es absolutamente minoritaria dentro de la Unión Cívica Radical. Prueba de ello es lo que contaba hace un rato con otros colegas diciéndoles que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires había reunido más de 50 convencionales de los 72 que aporta la provincia. Por lo tanto, hay una clara y abrumadora mayoría a favor de la continuidad de Cambiemos generando los cambios que acabo de mencionar. La última, ¿cree usted que reciente su condición de autoridad partidaria la vinculación que tiene con la Convención Nacional, con la autoridad de la Convención Nacional? Bueno, a mí me preocupa que desde el mes de mayo del año pasado el presidente de la Convención Nacional no haya convocado a la comisión directiva de la Convención Nacional, porque además estaba en minoría. Entonces, por lo tanto, muchas de sus expresiones han sido a criterio absolutamente personal y no en el criterio del conjunto que una autoridad partidaria de esa magnitud y responsabilidad debería tener.